Comienza el nuevo día con mucha energía Demostrando que me decías que yo no podría Llegar a trompar y mirar donde estoy Dijo mi toque donde voy y le doy gracias a Dios Por el día que paso encontrando la zona Tú me haces el mal pero el bien te perdona Si es todo sencillo aumenta tu brillo Y como haces el corillo saca de tu bolsillo El modo latino que llevamos dentro Si no quieres ver esto, tírate pa' dentro Lo siento si tu miras no es un movimiento Soy atrezo, saco mi ideal en este procedimiento Funcional, lirical, bestial Mi rima contra ti tiene un toque especial Y no porque suene distinto, mi amistad yo te la brindo Siempre digo lo que pienso, no lo que suene lindo Estamos en el presente, ahora todo es diferente Me difamas por detrás y me amas de frente Estamos haciendo siempre bien Dios bendiga al que me quiere y al que me odia también Dime, dime, dime si quieres diversión Dime, dime, dime si esta es tu canción Dime, dime, dime si tienes conexión Dime, dime, dime si latinos son vos Ven a gozar, ven a bailar Latinos unidos para celebrar No, no, para Banderas arriba para celebrar Una vez más Ven a gozar, ven a bailar Latinos unidos para celebrar No, no, para Banderas arriba para celebrar Una vez más Cubre tu herida Aprecio lo que está la vida Por ese día que tarde o temprano Encuentras una salida Si te pones a pensar En el que irán Nunca llegarás a tu sueño Ni lo cumplirás Si quieres lograrlo Solo es tener fe y humildad Para que en verdad lleves tus principios a la sociedad Para que vean que lo que es ficción Se vuelva realidad Y demuestres que el que es real Es real Así nada más Hasta el final Llevando mi flow siempre original En mi estilo de vida No hay debilidad Así que no corras Ni mires para atrás Y desde ahora No mires la hora Que tu vida con este ritmo mejora Y controla la ola Que viene sonora Con la colombiana Y la española Dime, dime, dime Si quieres diversión Dime, dime, dime Si esta es tu canción Dime, dime, dime Dime si tienes conexión Dime, dime, dime Si latinos son vos Ven a gozar Ven a bailar Latinos unidos para celebrar No, no para Banderas arriba para celebrar Una vez más Ven a gozar Ven a bailar Latinos unidos para celebrar No, no para Banderas arriba para celebrar Una vez más Mira, mira, mira No, no para Banderas arriba para celebrar En la甘 Dime, dime, dime Gracias.